La Báy en un minuto. Los alumnos de primaria vuelven al Colegio de la Asunción. Del 20 al 25 de abril la Concejalía de Sanidad ha organizado charlas y talleres para informar y fomentar hábitos de vida saludable. El alcalde Óscar Clavey firma la cesión de un local al Instituto Nacional de la Seguridad Social para ampliar el Centro de Salud de la calle Octavitén. Mejoran el acceso a la ciudad por el barrio Toledo. Éxito del segundo boulevard de los comercios valleros en San Vicent. La policía local organiza una exhibición canina. El cuarto parque solidario recauda 2.000 euros para Faniad. La Báyduiso cierra con éxito las fiestas patronales de San Vicent Ferrer. La Báy en un minuto. La Báy en un minuto.